También se conoce el calendario de balonmano para la próxima campaña. Fue ayer cuando se hizo el sorteo. Algeciras ya sabe que jugará primero en su casa. Este martes se celebró en la manga del Mar Menor, Murcia, el sorteo del calendario de la fase de grupos de primera nacional. La tercera máxima división del balonmano masculino estatal. Una categoría que estará conformada por un total de 96 equipos distribuidos en seis grupos que competirán con el sueño de poder ascender a la división de honor plata masculina. La competición dará comienzo el fin de semana del 21 y 22 de septiembre de este 2024. La primera jornada para el Club Balonmano Ciudad Algeciras será en Algeciras frente al Madrid Base Villaverde y termina la temporada el equipo algecireño el 4 de mayo también en casa frente a Pinto.